Voy a hablar de algunos problemas que he tenido con la mujer. Pero antes voy a presentarles a un hombre que, entre otras cosas, es camionero. Era coño, un camionero, un tío rudo, fuerte, sí. Pero además hace humor. O sea, usted imagínese lo en el camión. Soy el camionero, la, 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 la. Y el tío contando esas historias a sí mismo que hoy no va a reproducir en este escenario. Así que por favor, queridos amigos, vamos a recibir con un fuerte aplauso a José Donis. Bueno, ¿no es bien? ¿Bien? Yo, mosquiao. No, no, en serio, mosquiao porque ya empieza la navidad, ya empieza todo el rollo, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Vamos a ir a comprar algún sitio. Yo no sé si me pasa a mí solo. Yo cuento cosas que me pasan a mí. Hay gente, hay gente. Yo he ido a los monólogos y me han dicho. Sí, porque yo suelo decir eso de todo me pasa a mí, ¿no? Y después empiezo a contar el monólogo y hay gente que me ha dicho. Tío, eso que te pasó a ti también me pasó a mí. Y yo, jodete. Yo pensaba que las cosas me pasan a mí solo, pero no, no. Nos pasan a todo. Y yo les estaba diciendo que estoy mojado porque ahora empiezan las navidades y demás. Colas con los coches. Y yo no sé si me pasa a mí solo, pero yo he visto que no. Yo he ido, por ejemplo, a una cola. Paz, me paro. Pero la mosca es que miro la cola de al lado y la cola de al lado camina. 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 Veo un sitio libre y le digo, pa, me paso para este lado. Cuando yo paso para este lado, está separado y yo pienso que ella acaba a mí. ¿Y eso por qué? ¿Eso me pasa a mí solo? Claro, yo saqué la cabeza por fuera y digo, esto no me pasa sino a mí. Dicen, ¿de travesión a alguien también me pasó? Digo, menos mal, ¿no? Por lo menos. Y hay alguien que le pasa. Son cosas que no pasan, cosas que no pasan. Más cosas, por ejemplo. Lavas el coche. ¿Y qué pasa cuando nos vas el coche? Llueve, ¿no? A ustedes también les pasa, ¿no? Jódense. Yo pensé que me pasaba a mí solo. Más cosas que no pasan, más cosas. Por ejemplo. Y a estos cuatro los hombres que están aquí. No sé si hay hombres casados aquí dentro. Levanten la mano siempre casados. Sin mosca, coño. ¿Qué? Dice yo. ¿Estoy viviendo con alguien? Yo sé, viviendo con la misma, tal. ¿Uno solo? Qué suerte tienen. No, no, en serio, en serio. Hay, para los hombres casados. No, y ya verán. Ya verán que todo lo que digo hoy, ya verán que ustedes lo recordarán en el futuro. Lo que se casa, para que se jodan. Sí, sí. Oye, porque yo, yo he llegado a mi caso, ¿eh? ¿Tenés las vacaciones? Tengo las vacaciones. Y decís, oh, qué guapo. Estoy de vacaciones. Estoy de vacaciones. Y en el trabajo ahí. Eh, estoy de vacaciones. Mira, un par de minutos, ¿no? Me voy de vacaciones. Oh, de puta madre. Me voy de vacaciones. Entras en tu casa. Y dices, oh, estoy de vacaciones. Cuando entras en tu casa, te dan unas ganas de ir a trabajar. Sí, sí, sí. Porque si uno entra en tu casa, dices, oh, estoy de vacaciones. Llega tu madre y te dice, oh, ya, que nos falta pintado que tiene la casa. No te había fijado sino hoy. No te había bajado cuenta. ¿No? ¿De verdad? A ver. Oye. Sí, sí, porque mi mujer, mi mujer era que se me la prescribió y dice, el piso este. Esto, sí, pasé por con las amigas y dice, mi marido es humanita. Dice, el piso este, esto lo puso él. Esto lo puso él todo. Los armarios encontrados, eso lo puso el todo. Todo. Mira, mira el baile, mira el baile. Mira la distribución. Oh, 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 oh. Ahí como. Con todas ahí y tal. Dicen, la cama es una mierda, pero como reforma. La vieja. Eso a mí no me hace decir así. Sí, no. Es que es verdad. Yo, porque, claro, ahora los solteritos, ¿eh? Sí, los solteritos van con sus novias por ahí, y todos los días están ahí, bimba, bimba, bimba. Sí, por ejemplo, el miembro era, vamos a la terecita. Vamos a la terecita. Vamos, vamos a la terecita. Ellos me lo decían. Una iniciativa que tenía. Vamos para los rodeos. Vamos para los rodeos. ¡Wow! Me acuerdo de los rodeos arriba, que había que coger un trabe y todo. Bueno, a mí era aquí donde, yo les voy a decir una cosa. Yo voy ahora a la terecita, de noche, y ir a sentimientos. Yo me, ahora vejo, un coche aquí, otro allá, otro en casa de carácter. Antes, antes no tenía que ir, iba por allí, y se había, hay un hueco, muchachos. Bueno, yo me acuerdo, de cerrarnos en el pan, andaba aquel aquí, aquí dentro, ¡Bam, bam, bam! ¡Bum! Poner las toallitas, todo el rollo. ¡Wow! Todos íbamos a los íbamos. ¡Wow! Me acuerdo que te andas en la género, salías para afuera, abrías el coche y parecía, como cuando tú dices una sardinha, que ya estabas estropeada, y la abres el tap, y hacías el ¡puch! ¿Vale? Tú abrías el coche y hacía ¡puch! Y salías para por aquel. Y salías a mirar tal, y hay un círculo de tanto en tu punto de gente allí, que yo me acuerdo de ahí, terminar, entrar, y cuando entró dentro, digo, ¿y quién eres? Yo digo, te lo mico, yo iba para el otro, ¿sabes? Todos pegados allí, en el imate, para hablar, ahora el sentimiento es eso. Pues yo, ¿qué haces cuando ya te casas? Cuando ya te casas, ahí llevas tiempo ya, ya empiezas a merentar menos, a merentar menos, y ya, me va diciendo, coño, un día se me ocurrió, digo, voy a tomar una película, una peliculita porno de esta, ¿no? Para animar la cosita ahí, y pim pam, ¿no? Sí, sí, que la peliculita porno es para eso, sí, no es para decir, vos qué temas, no, 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 o qué diálogos, no, no, o la niña de mi yo segunda vez, no, es para lo que es. Entonces yo coge y digo, esta noche, pongo la peliculita, ella se van a mirarla, se anima, y digo, oh, de puta madre, ¿no? Lo hice, no, puse la peliculita, bueno, y no es ella, y se van a mirar, y el tipo aguerra, pim pam, y venga, y pim pam, y, y, que yo te doy una cosa, yo te doy una cosa, yo soy la viva, y me da dos de esas, y el patadón que le meto, lo pongo abajo, la viva con el culo, con un rábalo, y tan, ¿lo oye? Y después una confianza, ¿por qué era? Sacaba del culo de esta, a la boca de la otra, digo, vamos a ver, ¿qué confianza son esas? Eso no es real, esas cosas no son reales, porque en mi casa no sucedió nunca eso. Sí, porque yo he visto películas que llegan, el pantanero, por ejemplo, a trabajar en esto, tocan la puerta, y le sale aquella, toda peinada, pero querida, o el paso que te muere, y después, nada debajo, sino, esto aquí, todo transparente, dice, hola, y soy el pantanero, y se pasa por aquí, y ella entaconada, ¿sabes? Así, yo soy pantanero con la puerta, y los, vamos, hasta aquí, y los pelos, ¿verdad? Y la nota llega y dice, la avería está aquí, y este tipo va a arreglar la avería, y dice, vete por ahí, ya, soy yo y ellos, estoy aquí, vamos, hombre, por Dios, por eso yo no podría ser el torporno, no, pero, son, eso, no, pues mi mujer se pone, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y si, oye, pues aquel día estaba, ya te digo aquel, pim pam, pim pam, pim pam, llega mi mujer y le dice, pues le dice, no, lo que dura el tío, ahí mismo opió, porque yo le digo, vamos a ver, digo, tú eres boba, digo, tú no ves que eso, es una cinta, eso el tío se ha ido por lo menos cinco veces ya, lo que pasa es que cortan la cinta, la empatan otra vez y parece que lleva un montón de rato, dice mi mujer y dice, pues la verdad, que para llevar tanto rato, tiene una energía, y yo digo, sí, digo, pero pregúntale, no está cuántos armonios, ¿cuántos has dicho? ¿cuántos son buenos? Pregúntale, claro, pregúntale, ay, cosas son menos pasos, son menos pasos, por ejemplo, otra cosa que odio yo, en estos tú montos de fiestas y tal, de todo este rollo, cuando, cuando vas a, apurado, porque tú vas a, estás en la calle, y dices, tú eres mía, y tal, igualmente, te vas a jugar, y entras un bar, y vas allí, pues está bien eso de que pongan, las luces esas de cuando entras en el baño, y hagan, ¿no? Se enciende todo, ¿no? Pobrar energía, sí, coño, está bien, pero ponle un poquito más de tiempo, así que yo he estado en un bar de esos, y apuntas al charquito, porque está el charquito ahí, y empiezas, y de repente hacen un, y no te mueve, porque si como te muevas un pico, a ver, te va el chorro, y mientras el ruido, te veía, ¿no? Y tú te van a hacer esto así, ¿no? A ver si es el sol, ¿no? Rodilla. Y yo me puse un día así, y digo, ¿verdad? Me moví un pico, y yo no se oía, yo se oía, y yo decía, y digo, ¿ahora dónde está? Y así tal, tanto hice así, que cuando va a ser un, Dios mío, menos mal, cuando vino, la taza estaba allá. Mucho de los bolines, por ahí para acá, y yo enseguida, me viene un tipo, y me dice, yo, y todo esto, digo, no sé, aquí no hay quien medio, voy para otro lado, oye, te ha cuidado, te ha cuidado, porque puede pasar, por ejemplo, a usted no le ha pasado también, de tener un retortijón, de esto en la calle, y decir, ay Dios, ¿dónde voy? ¿dónde voy? ¿dónde voy? ¿dónde voy? ¿dónde voy? Sí, sí, pero dice tú, yo, adiós, y ahora, tal, y te ves ahí apurado, y dice tú, joder, que brincas el culo más, ¿sabes? Sí, porque piensa que yo, ¿sabes? La tortuga saliendo ahí, tal, sí, sí, porque tú cuando llegas a tu casa, ¿dónde te pasó a llegar a tu casa? Es decir, tenés ganas de cagar, y llegar, aparcar el coche, y aguanta, y aguanta, abres la puerta, y el culo sabe que estás llegando, sí, sí, el culo sabe que estás llegando, porque tú resultas que ya estás, ya como que, ya vas por esta puerta, y ahí ya como diciendo, ya voy a salir, ya voy a salir, y empiezas a subir por las calles de agua arriba, y ya voy a salir, vamos, que se te traba un fin con la llave, y ahí te caga todo, y es verdad, y te ves en la calle, y en un bar, primero le dice, cuando entra en el bar, dice, un cortadito, ¿no? Y te va, y te va, y te va, y te va y te va, y te llegas ahí, y te sientas ahí, pero que congudo, cuantos días te bajas los pantalones, hace tú, brrrrrr, me da sudor ese que lo agradece más el carajo, y ahí dice tú, ¡Ahhh! Tiro después ¡Ahhh! ¡Ahhh! Miren primero sin papel Que a mí me pasó que yo me senté allí Y cuando hago así digo ¡Ayúo! ¡Ayúo! Y digo ¡Mira! ¡Apurado! Dijo el papel Menos mal que aproveché el cartón Saqué el cartón aquel Lo aplaneé Hice unas espátulas Y bueno, más o menos empezaba a ir Porque... ¡Ay! ¡Ay! ¡Continuando la descarga! ¿No te imaginas? ¿No te imaginas que le vaya? Así mismo Y dices tú Me voy así mismo No, no puede Tú empiezas a caminar por ahí ¿Qué piensas que yo? Empiezas a deslizar, deslizas ¿Cómo entras a correr? ¡Siii! Y sale la raya canela por aquí por arriba ¡No! Tienes que poner un guarda lobo aquí ¿Ah? Son cosas que no pasan Son cosas que no pasan Y cuando por ejemplo A los hombres nos gusta mucho Porque claro Las mujeres Las mujeres tienen la manía que... Y a ver si no es verdad Mira aquí está esta chica ¿No? Si, si, no hay cuarto Tranquila Un día Andrea no lo siente Estoy con Andrea aquí ¿No? Yo sentado aquí con Andrea Yo soy una mujer Estoy con Andrea sentada Y yo no porque esto Porque lo otro Y yo me levanto y digo Voy a ir al baño Y Andrea se levanta y dice Ay te acompaño No No van todas así Van dos o tres Van de manada Yo no se que habrá en ese baño ¿Será que está aburrida? Porque claro No, 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 no Nosotros no Ahora y una cosa Yo tengo una señora aquí ¿Cómo te llaman? John Bueno yo estoy con John Ah, John Bueno yo estoy con John ¿A qué? Ya me voy a ir con John Bueno yo estoy con John 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 Yo estoy con John Yo estoy con John Y yo digo por ejemplo Va, pues ya que voy a ir a navidad Porque estoy Y me dice John ¿Tamos paño? No, no, no No, no ¿Qué hacemos los hombres? Los hombres vamos solos Solos al baño ¿Qué pasa? Encontramos Tenemos mujer en entretenimiento ¿Cuál es el entretenimiento? Nos encanta ver una casa con un patinazo aquí Un patinazo o un frenazo Si, si, eso que alguien vino y eso que tiene que hacer Jalo con la cintena, nos pasó la COVID y le quedó el Eso, ¿no? Nos encanta ver eso los hombres ¿Si? Y ahora más de una dirá ¿Tú haces eso? Si, lo hacen Entonces tú vas allí y tú ves aquello y dices tú ¿Si? ¿O no? ¿O no? Si, lo hace Que no le digan que no lo hace Que si, lo hace Si, y si no lo hace por eso Es que Al guardarme una poliña Y se pone miren, miren la poliña ¡Si! ¡Si! Y lo hace ¿Y qué pasa? Que empieza a quitar Mira, yo doy una cosa Yo empiezo a quitar aquello A mi me da una rabia cuando ya se me acaba el oreño Y me quedo fijo así por cuidado Le lo juro por Dios Oye, que no gozar Me de una Es que me enverena ¿Sabes? ¿Por qué? Porque después me va el otro detrás que está esperando Y me dice A ver si lo dejan Y yo lo termino Y el burro me lo metí yo Y él llega allí y hace ¡pum! Y ya está Y el otro No, no, yo hago así hago ¿Sabes? Lo quito es para el tomo Lo digo de consulado Si Si Ya Son cosas, cosas que pasen Por ejemplo Yo por ejemplo A la tecnología soy muy malo Muy malo A mi me pasa cada cosa A la tecnología Pero muchas cosas Por ejemplo mi hijo tiene una Una Nintendo de esa O Que yo de esos Nintendo Iba yo por la Por la plaza canteraria Él caminando con su maquinita Así y tal Nos sentamos en la plaza canteraria Tengo un banco Así y tal Y de repente pasa una señora con la niña Con el niño que diga El niño mira para mí Y mira para la madre Y le dice Mamá, quiero la Nintendo DS Y le dice ¡Eh! Uff! A mi cuando se meten con lo vivo Digo ¡Eh! El niño llego y dice Mamá, quiero la Nintendo DS Digo ¡Eh! Digo, diga a la su madre que le compre una Pero yo compro mi jeta Con toda mi cara Digo, diga a la su madre que le compre una Claro La madre llega, coge al niño y me mira Y me dice Ignorante Y se va Digo eso Esa es la educación que le están dando a los niños Digo, le acabas de decir su hijo al niño en torno de expectivo Quiero la Nintendo DS Y no le dice nada Claro, mi hijo me dio un codazo Y me digo Papá, digo, ¿qué? Dice, es DS Digo, no señor, es suya Que yo tengo un ticket de compra Dice, no papá Dice, lee Hago así Digo, Nintendo DS Digo, anda coño Yo me lo quedo por debajo Le dije, ¿y? Dice, no, la DSI es otra que hace fotos y todo Digo, anda coño Y él me dijo, dice Mira, papá Métete en algo de informático Algo Vete familiarizándote con las nuevas tecnologías Porque estás acá abajo Digo, uff Ahí llegó Me metí en un cursillo de informática Empecé un viernes y ahí Yo con mi carpetita abajo Digo, ah, voy a empezar Voy a entrar en la clase Un montón de ordenadores Digo, uff Nadie en una carpeta Digo, ¿a que no se escribe? Ahí llegué Digo, uff Entré dentro, tal Me senté Llega el profesor Dice, bueno, papá Buenos días, buenos días, tal Ya verán que esto es muy fácil Tú, ustedes tranquilos, tal y igual Dice, bueno, hoy no vamos a hacer nada Hoy nos vamos a presentar entre nosotros Tranquilos Y, nada Vamos a ver el otro cosito El, el El curso Dice, pero tranquilos Que el lunes vamos a navegar Y yo dije, ay, Dios, yo mareo Claro, entonces me dio Dice, mira Claro, a mí me chocaba, ¿no? Porque digo Empiezo el viernes Y el lunes nos vamos a difusión Dice, mira Claro, digo Vamos a navegar Dice, lo que dice No, 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 no Vamos a navegar por la red Digo, entonces vamos a mezcar, ¿no? No, no, no Vamos a navegar Dice, no, no, no Vamos a navegar Dice, no, no, no No, la red es esta Y esto es esta Y entonces me dijo Más o menos Digo, pongale otro nombre, coño Que esto confunde a cualquiera Pero no solo eso Y no, me voy pa' mi casa Y cuando digo a mi casa Entro a mi casa maestro Y viene mi Y me dice, papá Te hice un Facebook Y yo dije, ah Y eso es malo Dice, no, no, ya te explicaré Como todos los chiquillos No, 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 no Dice, yo te explicaré Y después me voy a dar la pregunta Y dice, no, no, si has pensado, no Y yo me digo, oye, pues explica Pues resulta que llega Según me dice Te hice un Facebook Se echó a correr Con la misma zona del móvil mío en los ojos Digo, sí Y era un colega Dice, no, ya tienes Facebook Digo, no, ya te enteraste Y eso, no voy a enterar, claro Dice, te escribí en el muro Mira, yo salí corriendo pa'l patio Digo, oh, oh Y yo, ah Yo yo le he quedado así Porque le digo, oh, oh, oh Se echó a correr pa'l Digo, no me jodas Estuve todo el fin de semana Pintando el muro del patio Y me dices tú Que me, que me, que me Grafiteo de mierda Que me escribiste en el muro Pero yo cuando salí Y salí así, digo, ah Digo, vamos a ver Digo, tú estás afuera el loco Tú no se va de mi casa Y me dice mi mujer Dice, muchacho, el muro del Facebook Porque ya voy yo en la conversación Digo, ah, que el Facebook Tiene el muro también Pero es que yo Es que, es que yo me debería Estar quietito Quietito Porque según vuelvo del teléfono A hablar con el nota Suena el Facebook Voy allí con el video Digo, sí Se tienen ahí ADSL Digo, aquí drogas no hay Pero aquí es una tras de otra Y ya va a terminar ya Claro, es que es Cuando yo llego el lunes a clase Y entro en clase Y me dicen, pero ahora Ahora tienen que hacer esto Ahora tienen que hacer lo otro Porque ahí me lo tienen que aplicar todo Tal, yo con la flequita aquella Clim, 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 tal Y cuando me dicen notas Después de un trabajo Que dice que te acabas Me dicen notas Todo eso lo meten en la carpeta Y yo me la pagaba Mire pa' la carpeta Digo, ¿por qué no me lo dictaste? Escuchad Yo lo he escrito todo Y no te van a hacer dos veces ¿Claro? La verdad es eso Lo peor de eso es pensar No me dice Yo termine Digo, si no traje esta carpeta Bueno, yo creo que Ya está bien ya Mi desgracia Y tengo que ser hecho Que vino mosquiao hoy Bueno, gracias Buenas noches